¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Play It Paragoza. Hoy es miércoles y hoy tendremos con nosotros al entrenador de la escuela Guadalupe Zaragoza, Fran Olito, y también a su capitana Victoria Barrios. Antes, como siempre, vamos a repasar la actualidad, una actualidad que comienza con un partido de Play It Paragoza, que ha jugado esta tarde en Rusia y que ha terminado con una derrota por 71 a 66. Pues así es. Es una derrota que, además, podría haber sido mucho más abultada porque el que haya llegado todavía perdiendo hasta el 15. Y bueno, lo cierto es que no es en absoluto un buen resultado y además el que haya jugado un muy mal partido con menos intensidad que su rival, con las ideas menos claras que de otros días y recordando un poco esa versión perdida o errática que está mostrando este equipo a las vías. Ya lo comentábamos ayer, que la guerra regularía ha sido una de sus trónicas. Además, parece que la victoria se le resiste al que hay en esos partidos de Europa fuera de casa. De cualquier forma, todavía quedan esos tres partidos para que se cierre el grupo en las 3.32. Y Jai tiene opciones. Era muy importante haber ganado, pero bueno, quedan opciones. Sí, sobre todo era importante. Es verdad, el Cádiz fuera de casa tiene muchos problemas en Europa. Y era muy importante porque al Cádiz se le hubiera prácticamente eliminado de la pelea por clasificarse a ese segundo porque ya hubiera acumulado tres derrotas y el Cádiz se hubiera puesto con dos victorias. De esta manera, el Cádiz se quedará con una sola victoria de un momento. Y estos cinco puntos habrá que tratar de remontarlos como se vea en el partido de vuelta que es la semana que viene ya contra los rusos. En Zaragoza, es un equipo muy anárquico de este equipo ruso. Lo que pasa es que hoy han tenido dos jugadores que han estado muy inspirados. Culpepper y Magraza. Magraza es un base suyo americano que ha metido los últimos 8 o 10 puntos de su equipo que han terminado por descogar al Cádiz porque el Cádiz ya ha estado en partido en los últimos 4 minutos. Ha estado con 6 puntos de desventaja y con un valor a favor. Podría haberse puesto a menos de los 4. Pero cualquier día que va a las estadísticas del Cádiz, Yeru Jovaco ya ha hecho 35 de valoración y 27 puntos. Cádiz ha hecho un partido en un muy buen partido y los demás, salvo un honor en alguna acción aislada, hay hasta tres jugadores generativos que son Goulding, Liss y Landry. Y luego otros tres que apenas han sumado como son Pera Tomás, Joana Sastri y Robinson. Es decir, que el Cádiz ha estado mal en conjunto, mal. Sin duda mal los números de la mayoría de los jugadores de Ruiz Lorente veremos a ver si levantan la cabeza en este. El fin de semana, eso sí, ya se verá en la Liga CB. Seguimos hablando de actualidad, así que tenemos que hablar del Real Zaragoza, porque recordamos que ayer se llegó, no sé, sin que no existiría ese acuerdo entre Hacienda y el Real Zaragoza, porque se aprobó ese convenio singular para renegociar la deuda. Y hoy teníamos más noticias, y es que había llegado el primer fichaje del mercado de invierno al club blanquillo. Se trata de Nacho Insta, medio centro, que procedente, procedente, entre otros equipos, había militado en el delta de Vigo, de Paco de Rebla, estaba sin equipo, había jugado también. en Turquía, un medio centro, desde la segunda división, que además Juan viene ocupando la ficha de Carlos Diogo, que se ha desvinculado del club blanquillo, como se prevé, y ya prácticamente en las últimas horas. Sí, así es. Viene por esta temporada, y con opción de estar también en la que viene. Y bueno, pues Dios ha hecho una larga de zaragozismo ahí, pues porque ha puesto todas las facilidades para esta plaza. Ya se dijo ayer en la rueda de prensa, de la que no nos hicimos época aquí, que para que llegara un jugador, tenía que haber el link que le dice que era webco, y bueno, pues ayer ya parece que está algo fraguado el posible fichaje de este jugador, con 28 años, tiene una larga trayectoria detrás de sí, y bueno, lo cierto es que que bienvenido sea así, es para sumar, y además es una posición tan sensible como el medio campo del equipo zaragozano. Entre otros dos equipos, decías, con experiencia, entre otros equipos, en el Celta también ha estado, en el Eibar, en el final del Villarreal, también ha estado un tiempo jugando en la Liga Turca, veremos a verlo con esos 28 años, qué experiencia puede aportar dentro del campo del Real Zaragoza, vamos a escucharle, porque ha pronunciado esta tarde, su primera palabra, como jugador zaragozista, es una nota ilusionada, vamos a verle. Es una manera más positiva, que me ha ofrecido este club, que bueno, que para mí es súper importante venir aquí y hacer las cosas muy bien, aportar lo máximo que pueda, y que Zaragoza esté lo más arriba posible. Creo que ha sido un tío muy honrado, siempre trabajando en el centro del campo, intentando dar un criterio al juego siempre, y yo creo que intentando sorprender la llegada de segunda línea. responsabiliza a todos los que Zaragoza, pues este, por lo menos entre los seis primeros, así que bueno, yo creo que lo que he dicho antes, es que una segunda vuelta por delante, la segunda es muy larga, van a haber equipos que están ahí, y se van a caer, y nosotros tenemos que estar muy fuertes, muy unidos, para poder estar ahí y pelearlo hasta el final. Bueno, también ha hablado Ángel Martín González, el director deportivo del Real Zaragoza, en esa comparecencia, en esa presentación del nuevo jugador, entre otras cosas, ha dicho que todavía no está para jugar 90 minutos, pero que es un jugador que le convence, un jugador conllegrada, que pisa las dos áreas, así que vamos a escuchar también lo que decía Martín González. Bueno, 90 minutos seguramente este fin de semana no va a estar, sobre todo por el ritmo del balón, un poco porque sobre todo el trabajo que estaba haciendo él es físico, más que otra cosa, físicamente es un jugador muy bien dotado, muy bien dotado, es muy competitivo, es el que es un jugador que pisa las dos áreas, es importante, trabaja mucho en defensa y luego encima tiene fuerza para llegar a la área contraria, es muy difícil que hagamos un defensa, tenemos bastante gente atrás, creo que hay gente que se puede adaptar en un momento determinado por necesidad del equipo, no sé si es doble decir nombres o no, pero creo que tanto de la lateral derecha como de la lateral izquierda hay gente en la que puede jugar cualquier día como máximo uno más, como máximo de posiciones y eso no me gusta hablar porque si al final no lo hacemos pues es mejor dejarlo así y que nadie se sienta al club vivo, ¿no? Bueno, pues ahí le escuchábamos, el club va a intentar fichar a otro jugador, no va a ser preferiblemente en defensa, pero vamos a saber lo que ocurre en los próximos días y en cuanto a lo deportivo y se ha entrenado el reclado en Zaragoza con normalidad en la ciudad deportiva, eso sí, ha habido una nota negativa y es que el jugador se ha tenido que retirar antes de este entrenamiento y parece que vuelve las molestias físicas, parece que recae de esta lesión, mañana vuelta a los entrenamientos también en la ciudad deportiva a partir de las diez y media y tenemos que hablar también un poquito del filial porque, bueno, antes de dejar su payejo, Juan, porque conocíamos ayer que era convocado otra vez con una supervivencia y no te dé buena noticia. Sí, es una de las entrenamientos que van a llevar para Camón a las rozas y después dos partidos amistosos frente a la asociación que van a dar su veinte. Así que, bueno, por lo menos no son los entrenamientos a ver qué tal se le ha dado. Se está convirtiendo también en un fijo de la selección y ahora si hablamos del filial de un nombre propio como es el de Jaime y su jardín nuevo refuerzo del Real Salgo para los de César Lainez ayudará en la delantera todo lo que queda esta temporada. Tiene 22 años procede del Betis y bueno, pues a ver qué tal funciona en un equipo que está más que necesitado de refuerzos al menos de cambiar un poquito la de la de jugador joven recordamos que tiene competencia en la zona de arriba en el filial y vamos a hablar también de esta campaña de abonados para la segunda vuelta que también hizo oficial ayer que se pone ya en marcha se pueden consultar además las tarifas en la página web del club Juan a ver si la afición responde eso es que será muy importante sin duda la 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 segunda vuelta y ya terminamos hablando con un último apunte de Balomano en el Balomano en Aragón recordamos que está en este parón de la competición pero Juan hay un partido que se 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 que se servirá sin duda para que se pongan también un poco en marcha competitivamente ante el Porto Sabo Bundo no hay buen recorrido este año del partido contra Sabo Bundo porque se perdió y es un club clásico y bueno pues a las 6 media ahí en el puerto de Sabo Bundo sin duda alguna esperemos que además estas semanas nos nos consta que lo estén haciendo para afinar la maquinaria de la segunda vuelta eso es que nos den la sorpresa en la segunda vuelta y ganan muchos para los partidos nosotros nos vamos unos segundos a publicidad y volvemos ya con Fernando Rito se está aquí a la mesa y también con Victoria Barrios capitana y entrenador perdón de la escuela guata de la zaragoza de la de la de la de la Vamos a hablar muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí está. Vamos a pasar en el canal de Twitter. Y lo mismo, muy buenas noches. Es un placer tener aquí, Victoria. Buenas noches. Bueno, y comenzó lanzándonos una primera pregunta complicada por la situación que está atravesando el equipo ahora mismo. Todavía no habéis conseguido esa primera victoria. Porque ahora mismo hemos conseguido puntuar. Son diez jornadas ya con derrotas. El equipo está con lista. Supongo, Fran, que la situación no tiene que ser fácil y no sé qué se está pasando este año. Bueno, la situación en sí no es fácil. Si miras la la clasificación pero sí que es verdad que el ambiente del equipo lo está ahí hablando muy bien. Yo creo que estamos trabajando muy bien en los entrenamientos. Las chavalas están recibiendo a un alto nivel. y el juego del equipo ha ido de menos a más durante toda la competición. Entonces, yo creo que eso sí que nos está dando un plus de positividad y de estar convencidos que podemos llevar a un puerto este reto como hemos hablado antes. Y, bueno, la verdad es que sí que las situaciones son complicadas y solo miramos los números que la verdad es que nadie daría un duro por nosotros pero yo tal y como veo al equipo y los entrenos el juego y la actitud de ellas hacia el poder conseguir este logro o la verdad es que me hace ser positivo. Y que vosotras como lo veis hay que decir porque tú eres una de las jugadoras y no la jugadora más veterana de la escuela supongo que también ayudarás un poco a atemplar los ánimos y a sufrir ese optimismo de cara a lo que queda de temporada. Pues la verdad es que sí a ver es difícil todos lo sabemos pero a ver es que si no nos animamos nosotras no nos va a animar nadie bueno nuestra afición lo que pasa es que claro tenemos que estar así porque es una situación muy difícil y si nosotras no estábamos con la moral alta va a ser imposible como 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 no sé os estáis planteando lo que queda de temporada son ocho partidos son ocho partidos ahora viene Mataró que es un rival completual luego vamos a analizar si queréis lo que lo que han sido bueno lo que fue el último partido que esas dos rotas por la mínima que no sé si es si es peor perder mucho o o o estar rojando yo creo que es que la línea es buena pero se tiene que crear una sensación de que por su gol después de Mataró hay dos partidos que la trae ¿no? Sí la verdad es que este fin de semana no o el siguiente juego vamos Mataró es un rival que está un poquito lejos de nuestras pretensiones pero luego tenemos dos hermanas tenemos a concepción que ahí sí que van a ser partidos donde de verdad nos vamos a jugar el ser o no ser sobre todo en el partido contra concepción que tenemos justo delante y bueno el tema es que ahora tenemos un mes para preparar estos partidos bien creemos que tanto el partido como concepción como dos hermanas en la primera vuelta no fueron unos mejores partidos y sí que son equipos que tenemos ahí a tiro y bueno el equipo sigue centrado en estos partidos el partido dos hermanas será importante pero no definitivo y el partido de concepción será un partido donde si de verdad queremos estar al año que viene el cuarto división de honor ahí tendremos que dar el dedo de pecho y dejar los tres puntos cerrar la goza y como ves este calendario a corto plazo bueno pues a ver nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar y seguir trabajando lo que pasa es que siempre nos falta ese esa pizquita de suerte que siempre nos llevaba la derrota por la mínima entonces pues es que claro hay cosas que tampoco podemos pero nosotras tenemos muchas ganas de enfrentarnos con esos equipos decir aquí estamos las de Zaragoza y decir pues mira ya lo hemos hecho y bueno por lo menos eso es lo que pienso yo y lo que piensa el equipo y lo que tenemos que pensar bueno hay que decir también que un condicionante muy importante en estos primeros partidos de la temporada es la sencilla de André Blas que se ha convaleciente desde la lesión en el hombro que sufrió en el europeo ¿cómo os ha afectado esto Fran porque de hecho hay que cambiar incluso un poco la forma del equipo se ha anotado ¿no? Para nosotros el que nos faltaba sea André durante toda la primera vuelta ha sido probable o sea que nosotros nos estábamos convencidos de que si esta lesión o sea si André no hubiese tenido esta lesión no estaríamos en la situación que estamos indudablemente porque André ahora mismo y por hoy se trata de las tres o cuatro mejores bollas estamos hablando del mundo no de España ni no es una de las tres o cuatro mejores bollas del mundo y para nosotros es básico porque todo nuestro juego se centra alrededor de ella es normal con una jugadora de esta envergadura y de este calibre pues no la vas a desechar ¿no? Entonces claro tuvimos que cambiar mucho la forma de jugar en la primera parte de la competición aún así estuvimos a punto en un par de partidos de rascar puntos y bueno ahora vuelve todo pero como tú bien has dicho la decisión ha sido muy grave ha sido tres meses casi movilizada luego empezó a muy poco a poco y bueno ahora mismo no está al 100% pero ya estamos al 100% e indudablemente para nosotros es una pieza clave ¿no? El equipo al entrar en la pues se ha venido para arriba moralmente en tema de juego y indudablemente tenemos una jugadora como cuando Andrea tirando ahí del equipo tanto en ataque como en de Florencia es clave para nosotros Estad dos sentencias que no sé si creéis que ha podido repercutir también en que hayan tenido que asumir otras responsabilidades jugadoras muy jóvenes porque decir que ahora es un equipo muy joven muy buenos dragones pero muy joven al fin y al cabo y hayan tenido que asumir crear ese plus que hayan tenido que asumir un poco esas responsabilidades Sí, claro indudablemente al faltar a Andrea ha habido gente que no jugaba el año pasado o jugaba mucho menos que este y había tenido que pues coger un balón tirar a la portería y tener más responsabilidad que antes jugadores se la dábamos a otra persona como a Andrea o a las demás más mayores y este año pues como a falta a Andrea pues hemos tenido que tirar mucho más del carro otra gente que no tirábamos tanto o tirábamos con esa tenacidad muy característica además de como dice victoria de las de Zataragoza de no dar nada por perdido y de luchar hasta el final y más allá bueno no sé cómo os planteáis la rutina al día a día cómo es el entrenar cuántos días entrenáis ahora la semana y no sé luego dentro de esos entrenamientos que estáis firmando ahora más el aspecto táctico de cómo sacar ventaja en algunos partidos contra los rivales estudiar a los rivales o vas a estar más en todo en el físico porque también es un equipo muy joven bueno nosotros entrenamos cinco sesiones o sea cinco los cinco días de la semana por la tarde dos horas y media a tres y luego hay cinco o seis jugadoras que vienen al dos al medio día a hacer los de cuarto el volumen que hacen de trabajo es es alto bueno nosotros en esta sobre todo esta última parte de la competición que nos vamos a jugar mucho pues lo estamos afrontando sobre todo a pesar de que tengamos que fijarnos en rivales rivales nos básicamente nos estamos fijando en nosotros en nuestro juego nosotros que tenemos que controlar lo que podamos controlar tema que podemos controlar pero podemos controlar sí que debemos intentar controlarlo no tema de estilo de juego patrón de juego indudablemente sin olvidar a los contrarios todos todos los jueves hacemos una sesión de vídeo analizando al equipo rival pero hacemos pequeñas modificaciones que nos puedan ayudar a combatir al equipo rival o a cerrar más que nada a cerrar sus puntos fuertes pero sí que creo que el presionar en el corse detrás mucho al equipo en esta situación que ya no es fácil pues nos llevaría a lo mejor probablemente a coger más nervios si las cosas no salen a bueno eso también lo puede explicar mucho mejor por Vicky no nos gusta hacer un juego que dentro de dos o tres movimientos básicos bases pues ellas también tienen poder de decisión de lo que tienen que realizar de lo que ven en cada momento y luego en el aspecto psicológico pues también me gustaría que no contamos con la ayuda de Ana Mermejo que está haciendo una labor que está trabajando con nosotros desde el año pasado y este año más a fondo ¿no? donde bueno yo creo que el equipo lo está notando estamos como bien ha dicho Vicky empezando asumir responsabilidades de gente que no las asumía anteriormente para esto sí que ha venido muy bien la falta de Andrea Blas ¿no? el equipo en esas cuatro o cinco meses ha crecido muchísimo y todo la suma de todo esto yo creo que no nos va a llevar a poder sacar a buen por todo la tarde ¿no? el yo creo que ya se están disfrutando el no como te he comentado antes no tener el equipo muy concentrado hace que disfrute más en el agua indudablemente llevábamos varios partidos perdiendo todo de uno pero bueno yo creo que tarde o temprano la tortilla va a dar la vuelta y en vez de perder de uno vamos a ganar de uno y sacaremos de esta situación seguro la verdad que da gusto nos escucharás hablar con tanta confianza de cara a todo lo que queda me lo transmiten ella está también la confianza vamos a hablar para parecer también un poco de esa plantilla que es una de las más veteranas lo que decíamos también es esta Patricia Hengenzo hay una chica de mucho talento una jugadora de mucho talento como es Julia Tazueco cuéntanos un poco tú que estás en ese vestuario como es la plantilla a ver pues la verdad es que claro yo con ellas tengo muchas diferencias de edad evidentemente pero bueno como bien has dicho claro con un talento impresionante entonces yo aprendo mucho de ellas como ellas van a seleccionar ellas te transmiten lo que ellas aprenden allí entonces tú creces aunque ya has crecido durante tanto tiempo pero ellas te ayudan a crecer también y claro esa juventud también te da ese esa chispilla de muchas ganas ya de jugar aunque a veces dices jolín no me apetece pero te apetece porque te lo transmiten claro en ese sentido la diferencia o las chicas más jóvenes como se están tomando esta situación les importa menos al tener menos experiencia relativizan más las derrotas a ver ellas también lo sienten porque siempre están en este club entonces claro no es igual que yo lo siento un montón porque claro yo llevo tantos años en el club que yo en esta situación pues también me da mucha pena y claro pero ellas tienen muchas ganas de ganar esto y decir pues aquí también estamos nosotras que no solo están las mayores del equipo porque también nosotras lo podemos sacar y eso pues ellas también lo saben y les duelen también las derrotas como las demás entonces pues eso te ayuda a decir vamos a ganar seguro como lo has dicho toda la vida ligados al equipo a la escuela no sé cómo también el tema de la ficción si en estos últimos partidos se está volcando más como vosotros nosotros 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 nuestra ficción nunca nunca hemos tenido ninguna quejada es una ficción de 10 cuando jugábamos en el parque deportivo euro llenaba la sección de grada de la piscina ahora mismo bomberos llena la la grada también es más dentro a nivel nacional está considerada por el resto de los equipos como una bueno la mejor grafición es la piscina en la que más gente viene a ver es la piscina que más anima a la gente y bueno el hecho de que como bien ha dicho Vicky las 13 son de las 13 más las cuatro porque hay que ir rotándolo de las 17 son todas nacidas aquí todas han empezado a jugar a water polo en la escuela y eso pues la verdad es que el público lo sigue entrando y la verdad es que cuando jugamos en casa lo notamos mucho bueno ahí las jugadoras pueden hablar más pero yo creo que sobre todo en los últimos partidos que la grada ve que lo necesitan está tirando todo el carro también y va a ser parte fundamental para que se hagamos de este pequeño pozo en el cual estamos ahora no 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 se atribilar a nuestros invitados pero recuerda un poco la historia del polo de Zaragoza a otro equipo de Zaragoza como es el vano Mar de Zaragoza que también está teniendo problemas teniendo que basarlo todo en la gente de la cantera y el comportamiento de la ficción cuando ellos nos han hablado aquí de cómo se comporta la ficción es muy parecido hay una fidelidad importante porque se valorará mucho el esfuerzo de que se está haciendo todo en este caso con la necesidad de veteranía y de mucha juventud y gente joven y sobre todo gente de la tierra yo creo que en ese sentido muchas veces sobre todo los deportes más profesionales por precisamente ese profesionalismo ¿no? pierden un poquito la la el norte ¿no? en este sentido yo creo que tener gente de casa es básico para todo porque es lo que te genera una estructura de pues eso de afición ¿no? el que deberás ahora que estás ahí en una situación con cero puntos que hablas con todo el mundo por ahí y dices que va a ser casi imposible ¿no? y que precisamente nosotros no lo veamos tan imposible ¿no? porque las veces venir a entrenar como si fuesen las terceras pero es que la grada viene y llena llena la grada más que cuando íbamos hasta arriba ¿no? entonces el que sea gente de la casa yo siempre he dicho que por profesional que sea el deporte tiene que haber gente de la casa porque son de verdad en estas situaciones complicadas las que lo como ha dicho Vicky lo siguiente ¿no? para ella ya lejos de cobrar no cobrar pagar no pagar y es que llevo toda mi vida aquí y yo quiero que mi ciudad mi equipo mis amigas mi gente me vean en la máxima categoría en la división de un otro ¿no? y yo creo que el tener gente y contar con gente de la casa es básico para cualquier deporte y sobre todo para estas situaciones complicadas es todo mucho más y verdadero no es que me haya llevado muy poquito de tiempo pero vamos a hablar de esa categoría vamos a hacer un poco un análisis general vicky no sé cómo la ves tú este año hay solo 10 equipos no sé si te esperabas o no esperabais que pudieses estar un poco más así igual nada porque también hay dos o tres equipos muy fuertes como las estás viendo pues a ver yo en el principio antes de la lesión de Andrea pensaba que íbamos a estar mucho más arriba evidentemente cuando se lesionó Andrea dije tal y como estábamos entrenando lo que estábamos entrenando porque entrenábamos muchas horas entonces yo decía esto seguro que podemos estar a mitad de tal tal no me esperaba esto pero bueno yo creo que trabajando como estamos trabajando todas las horas que trabajamos va a venir o sea tiene que llegar entonces entonces ya para terminar pues la competición es lo que iba a ser no un equipo muy por encima como el campeón de Europa campeón de la Superliga campeón de todo campeón de todo seis en el equipo nacional está fuera de la liga el Mataró que bueno es un poco más accesible pero y luego del tres al diez y va a ser a cargar el rono nosotros hemos tenido la mala suerte de la expresión de Andrea pero bueno esto ha pasado esto ha sido y esto lo tenemos que sacar adelante entonces pues bueno simplemente decirle a la afición que sigan viniendo a animarnos a la piscina seguir diciendo a gente que no haya venido que venga a animarnos y que vea lo bonito que es el water polo femenino y que con el trabajo como bien ha dicho Vicky las cosas al final salen y el trabajo lo están haciendo las ganas las están poniendo y esto al final saldrá sin lugar a dudas bueno pues ojalá así que salga ese trabajo con esos ocho partidos que dan lograr la salvación porque será lo mejor para el equipo y lo mejor también para la Zaragoza seguro que con ese optimismo de verdad que ha sido a gusto ¿no Juan? lo mismo Vicky muchísimas gracias muchísima suerte para lo que queda de tiempo por ahí que os saludaréis gracias bueno Juan pues nosotros volvemos mañana mañana con balomano eso es balomano más balomano ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.